nuevamente vuelvo con las sesiones de fotos de navidad como recordarán el pasado año lleve a cabo por primera vez este tipo de proyectos de fotos de navidad esa primera vez utilice un estudio cerrado utilizando iluminación artificial como pueden ver en las imágenes las fotos quedaron sumamente hermosas pero este año he decidido hacer la foto al aire libre así como lo oye así que decidí hacerlo un estilo de farm bill como pueden ver en las imágenes hay una granja hay tractor esto no fuera posible con el dueño de esta hacienda un gran amigo mío que me dio la oportunidad de llevar a cabo este proyecto en dicho lugar la hacienda se llama la hacienda olivero ubicado en el barrio de garrochales en el pueblo de barceloneta en puerto rico pero ustedes no se dan cuenta que puerto rico tiene tantos lugares hermosos que aún ni conocemos pues este lugar es uno de ellos lo que me gusta de esta hacienda es que tiene una granja en color rojo y sabemos que uno de los colores principales en la navidad es el rojo así que qué mejor complemento que tener una granja color rojo un tractor en rojo así que usted no se pueden despegar de este vídeo porque van a ver un detrás de cámara y el resultado final de esta sesión de fotos y como siempre como siempre coméntame cuál foto te gustó como pueden ver ya estamos en la hacienda olivero para dar inicio en breves minutos la sesión de fotos un elemento sorpresa que tenía para esta sesión de fotos es que aquí en la parte de atrás tengo el famoso buggy o borky como le quieran llamar que también formará parte del shooting el día está soleado el día está espectacular el cielo está azul ninguna nube sobre él puede escuchar los pájaros de fondo no es que esto es increíble pero como pueden ver en los visuales estamos atendiendo a la primera familia ahí su mamá su esposo su hija luego le sigue a jan anthony amigo y compañero de trabajo y por supuesto mis primas con mi tía también no se prendieron esta sesión de fotos así que no te despegues de este vídeo para que veas estas imágenes y separes tu sesión de fotos para el próximo año 2022 y Gracias por ver el video.